Vamos adelante, vamos a daros, sí, dame un paréntesis en tu tema, para recibir a Arisimendi, la antigua, desde el municipio de Tenares, con motivo, está allí, con motivo de la conmemoración del día de la erradicación de la violencia de género. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la parte frontal del ayuntamiento del municipio de Tenares, donde ha iniciado ya los actos protocolar al conmemorarse hoy el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Este acto inició con las notas gloriosas del himno nacional, el mismo cuenta con las principales autoridades de este municipio, lo cual han lanzado. Vamos a tratar de conversar por acá con el alcalde de dicho municipio, Emanuel Escaño. Emanuel, háblanos de esta actividad. Bueno, queremos primero agradecer al licenciado Daniel Hernández, quien es el director del distrito escolar de este municipio, por invitarnos a acompañarnos en esta actividad como ayuntamiento y como pueblo. Es un compromiso que se hace, que debe tener cada hombre y mucho más de nuestra provincia, hermanas Mirabal, que es cuna de las mariposas de las hermanas Mirabal y lleva su nombre también. Entonces nosotros debemos, como hombres, comprometernos a no maltratar, comprometernos a darle quizás cariño, amor y siempre estar acompañando a esas mujeres que lo dan todo. La alcaldía de Tenares cuenta con un plan específico para erradicar la violencia de género. Bueno, nosotros tenemos un plan integral, donde tenemos el componente de género, el componente educativo y tenemos también varias acciones que van en marcha de esto. Y una de estas es acompañar al distrito educativo, pero también acompañar al centro comunitario, el doctor Tejada Florentino, acompañar a la Escuela de la Diversidad, acompañar también a la Asociación Pro Desarrollo, a luchar por lo que es la igualdad de género. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las palabras del alcalde del municipio de Tenares, Manuel Escaño, quien nos hablaba del plan que tiene esta alcaldía en cuanto a la violencia de género. Bueno, repetimos, en estos precisos momentos nos encontramos en el ayuntamiento de Tenares, donde ya iniciaron en este municipio parte de los actos protocolares que se tienen establecidos en el día de hoy en conmemoración del día de la erradicación de la violencia contra la mujer. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio.